Darien McFly presenta Kanchake, Piura no solo es playa Kanchake Es uno de los ocho distritos que conforman la provincia de Huancabamba Se fundó como distrito en 1904, tiene una altitud de 1.198 metros sobre el nivel del mar Su población es de 7.317 habitantes, se dedican gran parte a la agricultura Entre los cultivos principales se destaca el naranjo, café, cacao y el mango Y llegamos a Kanchake, está súper súper bonito, estoy muy entusiasmado por conocer Gracias por ver el video